Tu silencio a mí me habla y tiene mucho que decir Y mis lágrimas me bañan, no veo lágrimas en ti Será que me afecto mucho más que a ti Y en tu retrovisor solo me ves a mí No tienes expresión que de la te volve Voy perdiendo, perdiendo la fe Porque nada duele más que tu silencio Y entre más profundo voy, menos te encuentro ¿Será que tu exterior le corría a lo interno? No dejaste en mí la huella de un te quiero No dejaste evidencias de tu amor y el dolor No dejaste evidencias de tu amor y el dolor Oh, no, 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 no Música Lo quito tú, lo quito yo y todos los que estamos por la música ¡Sube! No estamos locos, despacito de poquita bobo ¡Vamos arriba! No estamos locos, despacito de poquita bobo No estamos locos, despacito de poquita bobo Mira la carita de la gente, es corriente, mi ambiente Están pidiendo que no me par, que siga el ritmo y que no les falle Oye, no quieres saber que cómo es, mi comida buena como tú la esperas Y mi vida, ¿cómo es? Música No estamos locos, despacito de poquito a poco El sabor que te traigo de este rico caliente Esta alegría de Cuba, la impresión de mi gente No estamos locos, despacito de poquito a poco Oye, poquito a poquito se llena la copa Hoy estoy en mi tierra y mañana en Europa No estamos locos, despacito de poquito a poco No coja lucha con lo que se escucha Que lo que pasa es que le pide mucha marucha No estamos locos, despacito de poquito a poco Mírame, cuídate niña de lo que te espera Amén Aplausos Aplausos Aplausos